¡Ah, Gumus! ¡Mira qué bonita esta! A ver... Sí, de verdad es muy bonita. ¡Uy, de verdad! ¿Escuchaste eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Algo le pasará al bebé! ¿Qué le va a pasar al bebé, Rukille? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Grillito! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Ay, mi pie! ¡Rukille, ven acá! ¡Siéntate en la cama! ¡Ay! Creo que es mi tobillo, Gumus. ¿Y me dices a mí que vaya despacio, mujer? ¿Te duele aquí? ¿Dónde te duele? Siéntate, creo que el dolor se irá. ¿Se irá cuando yo me siente? Sí, eso creo. ¡Siéntate! Bueno, está bien, Rukille. ¿Amor? Querida, ¿dónde estás? Llamé a tu oficina y me dijeron que te fuiste. Eh, sí, salí a hacer trámites. ¿Tramites? ¿Qué trámites? Me fui de compras, cariño. Tú sabes, necesito ropa nueva. Bueno, está bien, te quería avisar. Me voy a casa. De acuerdo, querida. Nos vemos pronto. De acuerdo. ¿Gumus? Mi herida, te desperté, amor. No, solo estaba descansando. La medicina me da mucho sueño. Pero te sientes bien. Sí, estoy bien. Ay, pero me aburro todo el día aquí. Ay, aprovecha. Disfruta tu reposo. Pero si estás tan aburrida, vamos juntos al jardín. Ay, no, amor, no quiero salir ahora. Pero la luna está preciosa. Te hará bien. Vamos. Vamos, si no te levantas, te voy a hablar. Ay, está bien, no te voy a hablar. Me levanto, ya voy. Vamos. Ven. Ven. ¿Qué es todo esto, cariño? ¿Te gusta, mi amor? Que sí me gusta, Mehmet. Me encanta, amor. No sé qué decir. Estoy muy sorprendida. No me esperaba nada de esto, amor mío. Muchas gracias. Esta es una noche especial para mi princesa. Si no puedes salir de casa, te consentiré aquí. ¿Cómo puedo ser una princesa vestida así? Mírame. Me hubiera puesto un vestido. Eres más que un vestido. Tú eres la princesa de mi corazón. Por favor, adelante, pasemos. Muchas gracias por todo, Orhan. Travieso. También sabías de esto, ¿no? Solo seguíamos órdenes, Gumus. Hablaremos más tarde. Vamos, dejémonos solos. Cuatro horas en la comisaría de Estambul. Fue un violento asalto en un restaurante muy importante de la capital. Ay, estoy agotado. ¿Encontraste algo que te gustara? ¿De qué hablas? ¿Encontrar qué? Me dijiste que fuiste de compras. ¿Encontraste algo que te quedara bien? Ah, cierto. Primero fui a la tienda de bebés y luego fui a buscar ropa para mí, pero luego olvidé que estaba buscando y tantas cosas lindas para nuestro hijo, Gokan. La próxima vez vamos juntos, ¿de acuerdo? ¿Nuestro hijo? ¿Cómo sabes que vamos a tener un hijo bajar? Solo presiento que será un niño. Dicen que las madres lo presienten, amor. Y estuve buscando información esta tarde y tengo los mismos síntomas de una mujer embarazada que espera un varón, cariño. La forma de la panza y esas cosas, tú sabes. Bajar. ¿Y conoces el calendario maya para embarazadas? Es muy certero. El de Pinar decía que... Bajar. No me estarás ocultando algo, ¿cierto? Si es así, dímelo. Gokan, no me aguanté. Vamos a tener un hijo. Fui a hacer melagografía hoy. ¿Qué? ¿Fuiste a hacerte una ecografía? Sin mí. No podía esperar más tiempo, Gokan. Bajar, es nuestro hijo. ¿Cómo pudiste hacer algo así sin avisarme? Vamos a criar a este niño juntos. Pero, Gokan... No puedo creerlo, Bajar. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta e irresponsable? No lo puedo creer. Su seguridad no está comprobada aún. No es 100% seguro hacerse una ecografía, a no ser que sea necesario. Míralos, mira qué felices están. Así es. Gumus trajo felicidad a todos en esta casa. Le dio una razón para vivir a Mehmet. Que sea todo lo feliz que ella se merece. Muchas gracias, amor mío. No sabes lo feliz que me haces. Soy yo quien tendría que agradecerte. ¿Por qué? Porque siempre que me equivoco, amor, tú me perdonas. Porque te amo, Mehmet. Todos cometemos errores. Nadie es perfecto, cariño. Los errores nos hacen crecer. Lo que importa es ser capaces de pedir disculpas. Yo te amo como eres, cariño. Ojalá todo el mundo fuese tan comprensivo como tú. Tienes un corazón grande y puro, Gumus. Tú te mereces mucho más que esto, mi amor. Vas a ser quien me sonroje, amor. No es tan valioso como lo eres tú, pero tengo un regalo para ti. Me estás consintiendo demasiado. Yo te puedo consentir todo lo que quiera. Es hermoso, Mehmet. ¿Cómo puedo agradecértelo? ¿Puedes agradecérmelo con un beso? ¿Puedes agradecérmelo con un beso? Hola, mi amor. Ay, Orhan. Para mi bella esposa. ¿Para mí? Claro, para ti. ¿O cuántas bellas esposas crees que tengo? No lo sé. ¿Cuántas? No sé. Déjame pensarlo. Solo tú. Por favor, justo ahora, Gumus. Vamos a verla.